Esta situación no quiero que siga toda la vida Sigue con la tuya y yo me encargo de la mía Nunca pudo funcionar esta pobre relación Puse todo yo de mí, de mí puse yo todo lo mejor Siempre quise darte todo y que nada te faltara Pero esto es como siempre, me la hiciste gacha Todo era material y el amor nunca te importó El dinero lo tuviste, también todo el amor No puedo negarlo, siempre me importaste De mí no creo que pienses lo mismo Todo cuento tiene un final y el de nosotros ni un principio Es mejor todo así, que te largues tú de aquí Tu corazón de piedra no lo quiero para mí Ya fue suficiente y quiero vivir el presente Las cosas que juntos vivimos las borré yo de mi mente Y para siempre Todo para que, si a ti nunca te importó Destrozarme el corazón La culpa la tuve yo, por creerme el amor Todo para que, si a ti nunca te importó Destrozarme el corazón La culpa la tuve yo, por creerme el amor Que gano yo, dime, si por ti lo perdí todo Cual fue mi recompensa, que me siento mejor Solo fuiste tú, la culpable de todo esto La que juró cuidarme, amarme en todo momento Tu traición, que me duele hasta ahora Pasan las horas y sigo a solas Recordando cada discusión Me culpabas de todo, me echabas la bronca Sin darme cuenta, en tus promesas Tan falsas como tú, tu amor ya no me interesa Todo para que, si a ti nunca te importó Destrozarme el corazón La culpa la tuve yo, por creerme el amor Todo para que, si a ti nunca te importó Destrozarme el corazón Destrozarme el corazón La culpa la tuve yo, por creerme el amor Destrozarme el corazón Destrozarme el corazón Destrozarme el corazón Gracias por ver el video.